Esto sobre el presupuesto que se redujo para la educación, salud, entre todos, la educación es una de las cuestiones más principales aquí en México. Platíquenos sobre ese tema. Bueno, en educación no hubo crecimiento, pero hubo resignación de recursos. El Comité Nacional del CENTE y el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en el cabildeo que se tuvo, se pudo lograr, si no incrementar el presupuesto, sostenerlo. Pero hay otro tipo de acercamientos para ver si se fortalece. Como lo expresaba el señor rector de la UAS, de que efectivamente el presupuesto en el medio superior y superior no creció, pero tampoco decreció. Se está buscando la alternativa de las reuniones de la NUES, con el propósito de ver si pueden llegar más fondos. Me queda claro que ante la falta de incremento del presupuesto, muchos programas quedan truncados. Por ejemplo, tenemos 1.030 escuelas de tiempo completo, que no va a haber crecimiento para el año que viene, porque el presupuesto apenas alcanza para sostener a las que tenemos. Y hay otro tipo de cosas que nos van a permitir no tener alguna novedad en la educación en el país. Pero decirles que se sigue en la lucha. A pesar de que ya se autorizó el presupuesto, hay otro tipo de incentivos que pueden permitir el crecimiento en la educación. En cuanto a su comisión aquí localmente, platíquenos cómo están ahorita, pues, algunas iniciativas que tiene en mente o algo sobre ese asunto. Bueno, nosotros este día vamos a entregar una iniciativa de ley para reformar la constitución política del Estado de Sinaloa en relación a derechos humanos y convivencia. Lo que respecta a mi comisión, pues, yo soy secretario de Transparencia. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar el informe y meternos a la dinámica de revisar a cuenta pública del gobierno del Estado, de los municipios y de las entidades paraestatales. Esa es la tarea que ahorita vamos a tener. ¿Algo más, diputados? Vamos a agradecerles y estar pendientes de responder como debe ser a los sinaloenses. Su nombre y... Crecesiones Pericueta del Partido Nueva Alianza. Formación en el Congreso Sinaloa. En materia educativa...